Esta es la historia de una tipa que la vida le pagó muy mal, pero para darse un chance, prefirió la calle. Pero ese no es el detalle, sino que si con ella te acostaste, es muy difícil de zafarte. Ahí te va, Raulín. Es una chica simpática que en su futuro se quiere buscar Porque la vida le pagó muy mal, y prefirió la vida sensual. Tenía 15 años y parecía de 30, yo no me llevo de lo que la gente inventa. Pero ellos dicen que ella vive denso, esa es su forma de buscar el peso. A ella le dicen la loba, con todos los hombres se acostará. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete lo que conseguirá. A ella le dicen la loba, con todos los hombres se acostará. Una persona, que desde niño, andó por todos los patios. Este humilde de una familia pobre, que prácticamente cada cual con su sendero. Y yo desde niño, desde que tenía uso de razón, lo primero era la música que me llamaba la atención. Y desde niño, toda mi vida, desde los 12 años, fui a escuela de canto, fui a aficionados, fui a festivales, fui a Puerto Rico. En fin, toda mi vida, desde niño yo sabía lo que iba a hacer. No como hay gente que de un día para otro, no son cantantes. Mi vida ha sido cantar desde niño. Por eso, no sé cómo te explico. Yo como los 40 años cantando, pero yo comencé desde niño, desde muy pequeño. Desde los 8 años que estaba yo cantando en festivales, estudié 8 años en Villasarte, de pronunciación, de vocalización. Yo soy gago hablando, pero cuando aprendí a cantar en la academia, es diferente que uno hablar. Por eso es que toda mi vida ha sido la música, el canto, el son y las culturas de todos los países. Bueno, como usted sabrá, y todos los míos lo saben, yo no tuve la oportunidad aquí de desarrollarme como chalsero, mozonero. Porque estamos en la época de Julio Vargas, los hijos de Rey, Johnny Ventura. Y la gente como nosotros, pobre, no teníamos la oportunidad, ya que la belleza no es... Había muchos chichitos azules, bonitos, bailarines y cosas. Entonces, no tenía esa amplitud, si no era la Fanny, o lo están. Fremont Castro, mira, no es el revés. Cuando eso... Yo no tenía... En Santo Domingo no había plaza para mí. Y gracias a Puerto Rico, yo emprendí a conocer lo que era, de lo que estoy viviendo ahora, que me abrieron las puertas para yo poder improvisar y poder tener una carrera productiva, que luego ahora mismo están en Santo Domingo los muchachos jóvenes de ahora, todo el mundo está en salsa. Desde antes de eso, desde muy temprana edad, yo me di cuenta que lo mío era el son, el montuno, la salsa y el huevo en con. Bueno, mi padre murió ya en Estados Unidos, mi madre era una señora humilde, que, gracias a Dios, aún siendo una persona de poca letra, lavaba, pranchaba, y todo el día yo iba a la escuela arregladito, pranchadito, y fue que me dio los primeros ánimos en mi vida, que yo me metí en el baño cantando, y me caían a palo, porque tú sí cantas y me relajaban. Entonces, mi mamá, que era una señora pajadora, me lavaba en el planchado, y llegaba yo, y el día que fui a cantar, cuando desde pequeño, fui con ella, y me gané un ratito de música. Y yo, mamá, eso es para ti. Y de ahí en adelante, todos mis hermanos, mi familia fueron dándose cuenta que en realidad yo iba a ser cantante. Mi padre estaba en Nueva York desde mucho antes de que yo nací, a los dos o tres años, y yo llegué allá a Nueva York, desde que llegué a Nueva York, y le dije, aquí estamos, como está usted, como está usted. Éramos igualitos, pero prácticamente, Raulín aquí, fue muy poco el tiempo de conocer, yo vivía en un barrio chévere, pero estudiaba, y en verdad aprendí a cantar desde que entré a Puerto Rico y a Nueva York, el condado de La Salsa. Aprendí de los grandes maestros, de Piscón de Rodríguez, de Imael Rivera, de Junta de la Voz, Frankie Ruiz, todos mis amigos que me dieron la oportunidad, Ramón Castro y Roberto Rojena, el Rey Castro y Ramón Rodríguez, muchísima gente que nos juntamos e hicimos una cosa que se llama evolución, por eso es que nosotros, cada vez que pasa el tiempo, por ejemplo, Silvia Cruz tenía 50 años cantando, pero se renovaba con el tiempo que estaba en la juventud, porque cada canción del conjunto clásico, cada canción mía, por ejemplo, y digo, uno se curra, y yo veo que uno está pegado, uno que dice, Tinkanling, uno se cura, Tinkanling, a través del tiempo, uno va generando sus canciones, su transformación y uno vive para siempre de eso, gracias a Dios, Dios me dio ese don, de aprender la raíz de lo que uno hace con mucho amor, aprender el conocimiento de cómo comenzó el trabajo que yo hago, quiénes fueron los grandes cantores, quiénes fueron los grandes maestros, quiénes fueron los que bailaron un poco y roquetán, quiénes fueron los que bailaron el son, donde nació, y así fue, aparte de ser cantante sonero, que no se echa el ser sonero, aprendí la llave de la enseñanza de los grandes valores de antes, de 1920, y todo lo leía, y me apasioné con el ruido, me apasioné, yo toco todo instrumento de percusión, porque es natural, es uno, para desarrollar el oído y desarrollar las inspiraciones, saber de lo que uno está haciendo, o sea, saber el significado de lo que tú haces, por ejemplo, cuando salís del pueblo, tú articulas, tú le haces ver a la gente que tú lo sientes, o sea, saber lo que tú estás haciendo. Como todo el mundo sabe que soy un alcalde, blanca, todo el mundo sabe que yo no fui un angelito, ni si, pero fui, pero sí, eso fue un tipo respetuoso, que llegó un momento que debido al choque de cultura, la curiosidad, cogí un mal camino, que no era por mí mismo, sino porque no me encontraba, no me encontraba que cuadraba en el mundo, al chocar de las dos culturas, y llegó un momento en que yo no tenía control de mí, y llegó esa señora, y luego, como dice, levantó un hombre vencido, entonces le hizo entender que si tú no te quieres a uno mismo, tú no quieres a nadie, entonces, aprende a querer a ti mismo para entonces comenzar, entonces, esa fue la base, desde que yo en el suelo por allá, esa fue la base de entender dónde yo cuajaba en ese sentido, y por eso, esa señora para mí significa mucho, porque me dio a entender lo que menos yo esperaba, que si uno no se quiere a uno mismo, no no quiere a nadie, que no existe nadie más grande que uno mismo, después de Dios, porque si tú no te quieres a ti, tú no quieres a nadie, entonces, ya comencé a darme cuenta de dónde yo encajo, y hasta el día de hoy estamos juntos hace veinte y pico de años, Pablo Cabrera Rosario, fue una señora que conocí yo en Nueva York, cuando yo andaba en los caminos, mucha gente, muchas mujeres, muchos fanáticos, van a ver a uno, y cuando uno está desubicado, te pueden usar para el mal, y te pueden dejarte en el aire, te pueden usar para el viento, bueno, pero llega un momento en que esa señora llegó donde mí, y nos comprendimos uno al otro, y enfrentamos la vida, y ya es una costumbre, que dentro de ella y yo, a través de ese tiempo, con los desaciertos, con los ciertos, con el entendimiento, con la pelea y la cosa, pues ya Raulín comenzó a entender que si tú no te quieres, tú no quieres a nadie, y esa señora para mí es un monstruo, es un monumento para mí. Bueno, yo tenía un tío que se llamaba Julio Martínez, que duró mucho tiempo, cantando el song, tocando el song, desde el año 1900, desde antes yo nací, y siempre yo lo oía, los domingos iban a la bodega, al colmado, y se paraban con la guitarra, cantar song, y compraban un bote de ron, y yo de chiquito, con los palitos, con las cucharas, tin con tin con tin con tin, tin con tin con tan, yo me veía muy pequeño, así como de cinco años en cuero, cantando con esos viejos, que siempre cantaban en los songs de Cuba, y las cosas, desde niño, yo comencé a interesarme de eso, me enamoré de la salsa, y aprendí cómo interpretarla. Bueno, yo a los doce años de edad, ya sentía el afán, tenía el brillo por dentro, algo que uno puede explicar, esa luz por dentro, ese gozo que uno tiene, y arrancaba desde pequeño, caminaba a los aficionados, todos los domingos, como aficionado cantando, y comencé a trabajar, desde los doce años, con una cédula falsa, porque yo era, para mi edad, yo parecía un bichito ya de dieciséis, y para poder cantar en cintos nocturnos, había que tener dieciséis años, y me falsificaron la cédula, y yo a los doce años, para mantener a mi mamá, ya tenía dos trabajos, cantaba en Dona Cruz diario. Me ajusté con un señor, que está conmigo en estos momentos, que se llama Raymond Castro, Ramón Rodríguez, y grabamos, unos éxitos que han durado para siempre, y la empresa de Raymond Castro, grabó conmigo, en el lago de Matrulla, que en Nueva York estaba, que se tocaban cuatro fiestas, y terminaba uno a las cuatro de la mañana, y iba para otro sitio de día, a tocar en un Asteragua, y había un diverso grupo, y así fui penetrándome, 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 hasta que comencé a grabar, incorporé el número, celebrató el grupo de Johnny Rodríguez, trabajé con Roberto Rojena, trabajé con muchachos, del conjunto clásico, Raymond Castro, me hizo el lago de Matrulla, Ramón Rodríguez, y toda la cosa, mamá vieja, con Ramón Rodríguez, y fuimos dividiéndonos, cada cual buscando su trabajo, y pude grabar La Cura, Lady Laura, y todos esos éxitos que ustedes saben, que están por el mundo entero, y lo primero que vi en Venezuela, cuando la primera vieja que di, fue Conjunto Clásico y Reunirlo Centro, en un sitio que grabamos, que grabamos, está Ramón, Raymond Ramón, Johnny Rodríguez, Tempo, y yo, yo con una barba. No hay pescao. Porque, cada persona que sabe, lo que es su origen, y, es como un trabajo, tú ves que todo el mundo, esto aquí vacío, y todo el mundo matándose, por un espacio, de una fila larguísima, como, perdón la palabra, están venidos aquí de una marca, y tú ves que el otro día, yo me metí, para, ya que había tantos concursantes de merengue, y tanta gente que, Los Hiros de Rey, Gino Ventura, el otro, Wiss Lido, Dandy Reyes, el otro, pues yo decía así, déjame ahora yo, y comencé a cantar salsa, entonces todo el mundo, oh, yo solito aquí, pegado con todo, oh, ¿por qué? Porque, al aprender a cantar, salsa como se canta, con el tumbao, del grupo, del conjunto clásico, el tumbao que, camino sin tiempo, pao, 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 la salsa, que no es monja, como dicen, la salsa verdadera, el son montuno, el guaguanco, y la esencia, de la cultura puertorriqueña, que es muy bella, y la cultura de nuestro país, cantada, en la clave, como tiene que ser. Bueno, fue una época muy bella, en donde, Fernando Villalona, y este servidor, Raúl Rosendo, liderábamos, se hizo un grupo, se llamó, Wolfido Vargas, estaba lleno, entonces, Wolfido Vargas hizo el grupo, para competir con Johnny Ventura, pero, los cientos de reyes, se convirtieron, en un fenómeno tan fuerte, que, derribamos al pobre, al pobre, al mismo, al mismo, hacedor de este grupo, el grupo, los cientos de reyes, porque, el alumno venció al maestro, ese grupo era para Johnny Ventura, para tener competencia, pero entonces, el alumno aprendió, más que el maestro, y en el momento, que llevamos a Puerto Rico, el primer día, que un programa sube, N sube, que fuimos con los Kenton, que murió ya, Luis Kenton, el primer día, que fuimos a N sube, que cogimos, cogimos entonces, cuando terminamos, con este estilo, quedaron locas la gente allá, y cuando íbamos al hotel, no se podía pasar por la, por Isla Verde, no se podía pasar esperando nosotros, todas las muchachitas, y todo eso, por eso, que nosotros tenemos hijos, de Boricua todito. Bueno, la historia, todo el mundo la sabe, que al inicio, cuando, Tito Nieves, Ramón Rodríguez, Ramón Castro, de Conjunto Clásico, era una masacre, que grabaron, que grabaron, de la caña, hasta una caña, para pecar, te traigo yo, mi casera, casera, aquí estamos, yo pensé la historia, del Conjunto Clásico, desde su inicio, porque yo, estaba atento, a todo lo que salía, cuando hacemos, no lo cocina, pero yo estaba atento, a lo que me gusta, cuando se hagan un play, del Conjunto Clásico, de Roberto Rojena, de Papo Luca, yo siempre estaba al día, con todo eso, y yo llegaba de Puerto Rico, y llegaba como en un play, así, por la calle, este es el monstruo, o sea, arraigado toda mi vida, en lo nuevo, y por eso fue que aprendí tanto. La primera grabación, que hice de Salsa de Son, la grabé con el maestro, Cuco Valoy, con Ramón Orlando, que hicimos, cuando comenzamos nosotros, con Salsa de Conco Berengue, después de Son Montuno, cantamos, Matamoros, Gloria y Morta Cubana, que yo tenía cuando eso, como 13 años, Miguel Matamoros, que decimos, Juliana, que mala eres, que mala eres, Juliana, ay Juliana, y trae el cojo, se engañaron a Juliana, y dale duro, con un sartén, y no me empujo el camino, entonces, hicimos temas, que llegaban desde Cuba, y Cucu Valoy, al ser el sonero, desde cuando, Cucu y Repetante, lo primero, y que se hizo el grupo, de los compadres en Cuba, y de los alejados, aquí en la República Americana, Cucu Valoy y Martín Bagoy, luego hicieron, la tribu, Cucu Valoy, y ahí, llamaron a Raulín del barrio, y de ahí, como decía yo, ya tú sabes. La salsa, es una combinación, de todos los sabores, entonces, se le puso salsa, por eso, porque, tanto había, puertorriqueños, como cubanos, como dominicanos, como colombianos, entonces, es un conjunto de sabores, la salsa, la salsa es un nombre, pero el verdadero, el verdadero ritmo, es el tumbao, que nunca pasa, el tumbao, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lo han disfrazado, de todas maneras, le han puesto salsa, pero, el son, el tumbao, es de cada quien, que aprenda a cantar eso, y a tocar eso, por eso que, el conocimiento de uno, cuando llega el momento de tú, es como sujeto y predicado, tú estás diciendo, por ejemplo, pueblo dominicano, y después, para los que no conocen, Santo Domingo, la tierra de mis amores, eso se llama zonera, zonero. Oye, mi hermano, a todos los puertorrios, a todos los puertorrios, a todos los puertorrios, a todos los puertorrios, barranquilleros, balanquillero, al salón, al salón, barranquillero, 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 el tiempo de tributar, con raí plata, que muest pracy no, al bailador barranquillero, barranquillero, la mayoría de muchachos son regionales o sea, son nacionalistas y en su mente como son nacionalistas en su mente, piensa que la República Dominicana lo es todo y cuando tú aplicas un género que se internacionaliza perdón se internacionaliza pues entonces tú tienes que aprender a pensar fuera de tu país para darte a conocer se conoce tu país cuando tú da a conocer lo que tú eres por más que yo vaya a Roma a Venecia a Italia, a España yo soy dominicano, pero soy latinoamericano y tengo el sentimiento de la cultura latinoamericana la cultura que me ha enseñado que somos de diferentes colores y por eso es que yo canto con diferentes matices porque aprendo la cultura de acá bueno, en cuanto a merengue o en cuanto salsa cuando salsa las colaboraciones o los dúos que he hecho o los coros originales han sido que me han llevado por ejemplo Ramón Rodríguez, Rímon Castro que nos juntamos y fue una puerta hacia el mundo entero a nivel internacional ¿por qué? porque para entrar lo que te dice es que ¿por qué muchos cantantes son profetas en otro lado y no en tu tierra? porque hay muchos cantantes que tienen mala suerte de que cantan aquí salsa dominicana y la salsa no es dominicana entonces como es salsa dominicana triunfo aquí va a Nueva York un viaje y ya pasamos una noche porque no tienen en la cabeza lo que es internacionalizarse sí he grabado bolero grabé con con un número de 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 Víctor Víctor conocido de Reis y su piedra como te quiero pero entonces son boleros rítmicos y hasta hasta ahora mismo lo que me ha dejado de comer lo que me ha hecho durar tanto tiempo y ahora que falta ser una persona conocida que mantengo en Nueva York durante 40 años es el conocimiento y la gente la cultura nuestra la cultura de todos los países que tengo la suerte de que me adoran y siempre me mantengo encima de ellos bueno yo he grabado ya más de 50 producciones te diría que es una trayectoria enorme que podría decirte unas cuantas y faltarían el lado de Matrulla con el cuento clásico fue un éxito grandísimo Mamá Vieja con Ramón Rodríguez uno se cura Alegri Laura los únicos artistas que han pegado un álbum entero yo tuve la suerte de eso que fue cuando comencé aquí con Barranquilla y todos esos temas se pegó la luz entero cuando no había salsero nada más solamente lo que venía internacionalmente entonces ahí comenzó la cosa a variar y hasta ahora mismo mira cómo está el ambiente de la salsa yo admiro desde el inicio por mi respeto a la música a los mayores que son la llave de tu estructura los grandes cantores maestros que son mayores que yo que han pasado la historia que han desaparecido y se mantienen aún después de muertos sonando que es la historia misma de la salsa May Rivera Héctor Lavoe Picón de Rodríguez Juto Betancourt Laoqueta Larrijaldo Carlos Tremera ¿cómo se llama? Carlos Tremera ¿cómo se llama el otro? Néstor Sánchez que fue un guión para mí muy buen amigo mío que es para descanse y hoy es gran combo y aprendí la base de lo que lo que es el son el swing por eso es que cuando yo canto yo floto en el aire cantando es una gozadera porque el que aprende de eso no tiene o sea pasan los años y cada vez es mayor la experiencia y más bueno bueno hay galardones lastimosamente puedo decir como el premio que se presenta de la República Dominicana que es un premio que para mí es importante porque es un premio del país pero no está a la altura internacionalmente de un cantante que se gane el premio al más disquero porque aquí no se vende disco en la República Dominicana eso es un cuento el mejor de tal cosa eso es mentira porque solamente en el ambiente dominicano son premios que le dan un premio por ejemplo a a los Estefan a los Estefan para que venga aquí y le dan un premio de honorífico pero a ningún cantante de aquí si no es seleccionado por la mafia y dicen que fue el que vendió más disco o el más sonado ¿a dónde? si la salsa no es República Dominicana la salsa es mundial entonces para dar un premio hay que tener categoría y saber quién en verdad cantante de salsa de la República Dominicana habíamos muchos en extranjeros habíamos muchos pero el mejor cantante de este año es cada año este, este y este ¿por qué? por esto, por esto y por esto pero siempre los premios aquí son muy muy como te digo muy amañados hay premios que todo el mundo quisiera que fuera por una gente por lo que sea por lo otro pero lastimosamente siempre ha sido manipulado por la gente de Cuyo Blanco o la gente que siempre está aquí en el medio y agarran a los artistas lo explotan le pagan un utilito barato de mala muerte y un pasaje y se quedan con todo el dinero en el mundo y te dicen de qué y cuándo entonces este país es así así que yo admiro los premios de la República Dominicana lo que sea pero a mí no me vengan con eso yo recibo un centavo en el Maison de Coyle o una estatuilla de 50 centavos pero es un estímulo a lo que el mundo ve a lo que el mundo sabe no una estatua que vale unos 50 allí y a Polano para venirle a sacarlo y dejarlo en el aire y después el otro con todo el dinero un negocio que no puede ser ese premio es manipulado no todo pero es la realidad bueno en la ciudad de Nueva York he recibido miles de proclamas de conocimiento de reconocimiento los alcaldes de Jersey de New York del Bronx de Manhattan de Boston los los cónsules los los alcaldes de cada estado que son hispanos en Colombia recibí como tres premios en Venezuela recibí como cuatro premios en Perú recibí me mandaron en Panamá muchísimos premios en Ecuador gané un premio que son premios internacionales como se habrá ahora mismo tú vas a Colombia y saben hasta la fecha en que yo nací quién como yo me crié saben conocen a mi mamá que cuando en Colombia tú vas conoces hasta tu mamá quién era tu mamá porque ven lo que dice el disco y saben lo que oye bueno es una salsa que es joven que comienza a buscar matiz se están oyendo muchos cantantes y muchas cosas necesita más desarrollo están caminando pero necesita más desarrollo sabiduría los arreglos los ritmos tienen que acoplar de veteranía porque no es la juventud que canta salsa es la inteligencia y el tiempo la maña porque hay muchas clases de salsa la salsa bolero se llama en Puerto Rico salsa monga la salsa con swing del tumbao se llama conjunto clásico Johnny Pacheco la salsa de los 1920 Celia Cruz Ben y More cada tiempo se va haciendo cosas diferentes pero en realidad la salsa es como se llama Chico tres de café y dos de azúcar que nunca va a salir de ahí un ritmo un son y ponlo lo que se y sabe hacer lo que está haciendo la clave para tener el conocimiento el conocimiento de lo que estás haciendo saber que tú eres parte de ese ritmo y tienes que jugar por encima del ritmo sabiendo dónde cae cómo inspirar a quién lo hace o sea es un revuelo de contraseña es un revuelo de pausas que entre el músico tú dices anoche y conversan armoniósicamente para poder hacer un buen sonido y un buen son yo aprendí de los verdaderos maestros de la música que te dan una base que tú puedes cantar y no se va a doblar nunca de ahí pero entonces la República Dominicana debido que está realizado en el merengue hay muchas cosas muchos músicos y muchos arreglistas que arreglan sobre esa base es diferente cuando cuando un viejo canta a esa negrita le voy a dar porque eso se aprende de la sangre que el cantante como ellos soneros canta sin clave canta a su gusto no canta metalizado sino que nadie sabe por donde yo voy a salir porque aprendí a eso bueno básicamente la mayoría de las canciones mías son hechas por otras personas que yo creo que saben que tienen más experiencia que yo porque el cantante cantante y compositores son muy pocos yo le doy el crédito a los compositores por ejemplo Ramón Rodríguez tiene más de 500 composiciones en el mundo y Raymond que son gente inspiradores de cultura que dan una base de muchos años yo arroyo se murió en Colombia era un cantante pero era un escritor de su cultura que tenía una cosa que Puerto Rico el señor Tito Correa Alonso que tenía una visión de la cultura mundial típica y muy característica de Puerto Rico la música no me ha quitado nada la música me ha dado vida plenitud la música para mí es un dios que debido a eso que viene de ahí arriba cuando estoy cantando dicen que el que canta dice mucho y super poco porque yo soy naturalmente gago pero la música es otra cosa cuando tú vas a cantar ahí arriba es el artista no es la persona que siempre está riendo sino que a mí me puede doler la muela o lo que sea y cuando me presento en un público ya cambia el aspecto de tu persona tú sientes esa esencia por dentro ese gas esa esfervescencia y es como un boxeador cuando subo al rinque y hasta que no bajas hasta que tú no bajas no bajas a su lado ya voy a botar de otro hombre así soy yo cuando subo a la tarima yo me siento como Superman en el inicio de mi carrera cuando era merenguero era un adolescente conjuntamente con Fernando Villalona los Kenton con Cepeda éramos adolescentes y fue una época maravillosa pero cuando uno va creciendo cada cual cada capitán va cogiendo su rumbo y ha sido una experiencia maravillosa porque cada cual ha hecho su carrera lo que ha podido y gracias a Dios Dios me ha dado la virtud de mantenerme después de 40 años en Nueva York donde cantan todos los cantantes del mundo los más grandes donde se inventó la historia de la salsa y yo estoy ahí tranquilo porque tengo un pueblo en mi voz Colombia Venezuela Puerto Rico Perú entonces esa es la música salsa la música la gente latina gente mezclada raza sobre raza y cuando tú logras triunfar en ese ambiente tú estás en el mundo entero mira siempre el artista que es bohemio que es aferro a su trabajo siempre nunca está nunca está satisfecho es como la medicina uno siempre está explorando siempre está explorando incasablemente hasta la muerte ¿por qué? porque tu vida es la música tu vida el aire que respira es el swing el aire que respira cada cosa uno puede estar sentado aquí y estamos Raymond Castro y yo le doy y dice Raymond Castro mira bellica negro entonces siempre nunca paramos paramos de inventar cosas porque Dios no es así nosotros entonces es como un doctor que siempre tiene que renovarse y si dejas de estudiar lo vas a aprender se queda atrás entonces nosotros desde que nos levantamos nos levantamos con eso por dentro y una cosa y cada cada vez que yo canto puedo cantar a la hora con los tiempos de ahora y según esté la gente ahí bailando conmigo yo la hago el momento y esa canción Lady Laura que fue grabada hasta 30 años la transporto en el momento ¿entiendes? amén bueno tengo un sueño de prepararme para mi vejez tener mis nietos tener tranquilidad como toda persona asegurar mi futuro y lo que todo el mundo piensa bueno asegurar mi vejez y estar tranquilo y esperar que Dios me mantenga para toda mi vida porque yo pienso cantar toda mi vida el retiro no es obligatorio tú puedes retirarte pero siempre puedes cantar porque el que es músico de nacimiento nunca va a dejar de cantar le temo me temo a mí mismo pero cuando está Dios por delante ni el demonio ni nada porque el que anda con Dios no le teme a nada como que me da mi chavo porque ya a esta edad y tantas veces que hemos grabado el que graba conmigo que yo grabo de una vez eso es todo esto no es de un día para otro se puede pegar un tema de cotidiano no es llegar sino mantenerse 40 cumple cantando de niño esa es una realidad Mario y ella danzando en salud sin mucho agua quiere calmar pero rampa piedra